para San Vicente, donde tenemos imágenes de lo que fue algo que se estaba esperando, se preveía que podía pasar, mientras lo busco en el diariosur.com, que son las imágenes del Banco Provincia de Alejandro Cor. Manu Nieto, sé que estuviste ahí capturando justamente esas imágenes. Estoy buscando acá la imagen donde te ves vos. Ahí está. Buenas tardes, Manu. ¿Cómo estás? Bueno, contame un poco. Buenas, Nico. Buenas. ¿Cómo estás? Te alegría. Exactamente. ¿Cómo? Qué alegría verte, digo. Te extrañé el fin de semana. Ah, bueno, bueno. Tuvimos una buena pedida. El Banco Provincia de Alejandro Cor estuvo hoy desbordado de gente, la verdad. Y como está pasando en muchos bancos de la región, sobre todo en la provincia, que es el Banco Público, pero en este caso tuvo un aditivo que es que el Banco de Estas Unes Cursales estuvo cerrada hace 15 días, que permanecía cerrada porque se registraron dos casos de coronavirus, como habíamos contado acá en el Diario Sur. Uno de una policía que cumplió tareas de seguridad, otro de un empleado bancario. Entonces, por protocolo, la sucursal permaneció 15 días cerrada, y hoy, que fue la reapertura, se registraron estas escenas de, la verdad, que mucha gente, algunos para el cajero automático, otros para la atención por caja, todos tratando de cobrar sus saberes, gente mayor, gente con discapacidad. Por suerte, hubo, por iniciativa del municipio, se colocaron algunas sillas para que las personas con algún problema de movilidad, o simplemente cualquiera que estuviera cansado, pudiera hacer las pilas sentado y respetando la distancia, aunque, bueno, con tanta cantidad de técnicas que hubo hoy, no fue realmente un ejemplo en el tema de mantener la distancia. O sea, ¿no? Muy complejo. Lo que se espera es que mañana también haya bastante gente, pero que a lo largo de la semana vaya menguando. Bien. Contame un poco, también, respecto, entonces, de la situación del coronavirus. Ahora vamos al otro tema, pero primero contame, repasame un poco la situación del coronavirus en general al día de hoy en San Vicente. Bueno, son 152 los casos portales confirmados en San Vicente. Hay que decir que hoy se confirmó un solo caso y también un solo recuperado. Y el dato que a mí, con el que yo me quedo de hoy, es que en los últimos cinco días se registraron cinco casos de coronavirus. Es una cifra bastante baja, es una meseta. Uno nunca quiere cantar victoria, siempre tiende a desconfiar, mañana vienen todos los casos juntos, qué sé yo, pero hay que señalarlo, esto, que en los últimos cinco días hay un promedio de un caso por día. Y bastantes recuperados. Así que la situación con nueve fallecidos y 50 casos activos, hay solo cuatro internados. Perfecto. Bueno, no es para relajarse, no es para hacer ninguna locura, pero es la realidad que en los últimos días viene dando señales positivas en San Vicente, pero que no es una isla San Vicente que tiene muy cerca a otros lugares donde la situación es bastante diferente. Manu, contame de la foto del día. Se vuelve tradición ya, parece cada vez más repetido en las distintas ciudades. Otra vez un camión derribó el arco sanitizante, en este caso en San Vicente. Estoy viendo la foto, no lo puedo creer. ¿Te acordás, Nico, cuando te llevabas zapatillas nuevas a la escuela y siempre había algún bobo que te decía feliz estreno y te lanzaba? Sí, no era bueno eso. Bueno, eso fue lo que pasó hoy en Alejandro Cor, porque la verdad que estos arcos sanitizantes fueron colocados apenas hace tres días. El viernes pasado empezaron a funcionar el sábado. Hay tres colocados, uno en el acceso a San Vicente por Rivadavia, otro en el acceso a la localidad de Tuquería, Don Celarnico, por la avenida San Martín, y el otro sobre la ruta 210 en el Polideportivo Padre Mujica, donde hay un ejemplo policial. Bueno, un error de cálculo, un camión pasó y se lo estuvo puesto. A las pocas horas ya estaba funcionando, así que no se rompió nada. Y quiero decir un pequeño paréntesis. Leí hoy algunos comentarios muy violentos sobre esta situación, violentos con los encargados del retén policial, que son policías y gente de tránsito del municipio. Bueno, que no se nos vaya la mano, todos en nuestro trabajo cometemos errores. Esta gente, sobre todo los empleados municipales, están ahí exponiéndose por salarios muy bajos. Bueno, no nos hagamos los locos, ¿no? Aparte, dejame decirte, el que tiene que saber cuánto mide el camión y si pasa o no pasa, porque a ojo con el diario del lunes somos todos capos, me parece que es el camionero, al que tampoco hay que lincharlo, ni mucho menos. Por eso, digo, no, 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 no sé si se da culpa del camionero de empleado municipal, pero no justifica la violencia, el decir, levantar el dedo, todos cometemos errores. Cualquiera, cualquiera. Y en este caso, la verdad que fue leve, porque simplemente a las pocas horas ya lo hicieron en funcionamiento de vuelo. Perfecto, Manu, muchas gracias por la información. No más, Nico. Sí, ¿qué? Decime. No, que el Chapu Barrale, Diego Chapu Barrale, concejal del Frente de Todos, referente de la agrupación La Cámpora en San Vicente, fue nombrado al frente de la UDAI-ANSES del distrito, que queda en Alejandro Cor. Es un cargo que ya ocupó entre 2012 y 2015. Luego fue candidato a intendente, recordamos, en primarias le ganó a Di Sabatino, el partido con Mauricio Gómez. Fue electo concejal en 2017, y ahora logra ocupar este espacio, que estuvo en puja entre diferentes sectores de la política de San Vicente. Diego Chapu Barrale, nuevo titular del ANSES, no renuncia a su banca en el Consejo Deliberante, pero sí, obviamente, por ley está obligado a producir a la dieta de concejal y va a seguir siendo concejal y ahora director del ANSES. Gracias, Manu.